Salud 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 Esta podría ser el problema. ¿Puedes reparar? No. 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 Neveți mașini mai buni decât sunt. Dar... ...scunchiul Xavier o să fie puțin dezamăgit. Nu. Nu o să fie. Ai nevoie doar de o mână de ajutor, atâta tot. E serios? Da, bine... ...bine, hai să ne uităm. Acum, încearcă motorul din nou. Aaaa, asta e problema ta. Pot să îi dai de capăt? Trebuie că da, dar va trebui să mă ajuti. Da. ¡Ah! ¡Veis que aia s-a clavit! ¡Za tú, cuánto strâng yo! ¡Asa! ¡Ia, bá, enciércá! ¡Da! ¡Aha! ¡Buna, prea! ¡No aste reújit pâná un poquito de ajutamiento de parte a esta! ¡Wow! ¡Estí un reparador grozav! ¡Oh, oh! ¡N-a fost s-o știți să vea rachetezuc! ¡Trebuie să știi doar cum funcționează lucruri! ¡Credi că mi-ar plăcea să fie un reparator! ¡Mieres, cum se face? ¡Bineînțeles, zuc! ¡Dar cred că trebuie să începem cu ceva mai puțin complicat decât o mașină! ¡Tu trebuie să ții un destele ca să putem începe! ¡Super! Vii și tu, po? ¡Ninco! ¡Ninco! ¡Ai ceva care trebuie reparat? ¡Ninco! ¡Ninco! ¡De fapt! ¡Chiar! ¡Chiară! 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 ¡Te poți ocupa de ea! ¡Astos, e un floare la urechie! ¡Pertru un reparator caminat! ¡Chiară! ¡Bunzum, domnule, reparator! ¡Uite, e încă! ¡Chiară! 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 ¡Giricule! ¡Giricule! ¡Chiară! Pah! ¡Chiară! ¡Chiară! Da, puză, bătă! ¡Chiară! ¡Oh! ¿Qué pasamos ahora? ¡Cá tenemos todo lo que necesitamos! ¡Ah! ¡Apuente! ¡Esta se va a tener que ir! ¡Apuente! ¡Apuente de un poco de ajutor aquí! ¡Bien, monito! ¡Sus mi miscata! ¡Bien, monito! ¡Am enteleg! ¡Era! ¡Gata! ¡Super! ¡Buenita o sea, te voy a estar muy contento! He 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 he, ha he! Entonces, hagas la tución, mirogú. Un brazo, mirogú, es un brazo. ¡Italki! ¡Muy bien! Aprecuió mi rupo de aigurávame. No me han upté de cuánto habían repudiado por el rugimiento de la medicina. ¡He he he! ¡Ah, ah! ¡Apagáme! ¡Argustí! ¡Apagáme! Tenía que revisar la medicina en casa para recuperar todo este necesario en asiento. ¡Própry nuestro reparador! ¡Yo estoy! ¿Puedes contar con mi? ¿O reparar todo? ¿A que te vienes para que te vienes? ¿Por qué te vienes? ¿Tú? ¿Puedes contar con mi? ¿Habes? ¿Habes escuchar tu asesoría? Sí, no, 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 no. ¿Y si te vienes? ¿Habes que te vienes con el teléfono? ¡Buenos! ¿Y si te vienes con todo el teléfono? ¿Qué es el alcalde de la familia? ¡Bien! Y a este número de la supranabasura de mío. Se me mete muy bien. De bien es mi familia. ¡Vamos a tener un problema! ¡Vamos a ocupar yo de la fe inmediata, ¿no? ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos a estar preparado por la supranabasura de mío. No, 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 no. No, 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 no.